¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe, Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un rumrum que hemos escuchado en los últimos años y es si el café arábica está en peligro de extinción. Bueno, hay varios estudios que llevan varios años analizando este fenómeno y efectivamente hay un peligro de que en unas décadas ya las condiciones óptimas para sembrar el arábica tal cual lo conocemos estén muy cambiadas y que ya no se pueda dar y que el arábica pueda extinguirse. Entonces, por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, y empecemos por entender cuál es el contexto, qué es el arábica y por qué se encuentra o cuáles son esos puntos álgidos que se encontraron para decir que se podría extinguir. Pero antes de que nos contestes, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en el canal de YouTube o se suscriban si nos están escuchando en Apple Podcast, Amazon Music o Spotify. Lo primero que hay que entender es que el arábica es el resultado del cruce entre un canéfora, que es el robusta, y un eugenoides, que es otra especie de café. Y ahí sale toda la rama genética del arábica. Y esta condición genética no ha cambiado mucho. Entonces, la variabilidad genética o la riqueza genética de las variedades que tenemos hoy en día de arábicas es relativamente pobre. Y esto en qué se traduce? En una poca adaptabilidad a los grandes cambios climáticos, a cambios de sanidad en el cultivo con la aparición de enfermedades, de plagas. Entonces, la planta no tiene esas herramientas genéticas para ir variando y adaptándose efectivamente a todas estas nuevas condiciones ambientales. Y con lo que estamos viviendo del cambio climático, esta poca variabilidad genética va en contra del arábica. Porque a medida de que los fenómenos del niño, de la niña, se van volviendo más extremos, menos predecibles, las temperaturas empiezan a aumentar, los ciclos de lluvia también empiezan a ser más erráticos, la planta no puede adaptarse de manera efectiva. Entonces, empieza a perder esa capacidad de producción que lo vuelve ineficiente. Y en este mercado que tenemos hoy en día, que va en la ruta de buscar el costo-beneficio, ya la arábica empieza a perder competitividad con el robusta, ya necesita otro tipo de pisos térmicos para poder surgir. Y ya los caficultores que están viendo que no pueden ser lo suficientemente productivos y eficientes, pues cambian el cultivo del arábica por otros cultivos más rentables. Entonces, por eso, estos estudios que se han venido dando en los últimos años, dan como la conclusión que si no hacemos algo ahora, pues el arábica está en peligro de extinción. Juanpe, con este panorama, ¿uno podría decir que se abre la posibilidad de que se empiece a sembrar robusta en países como Colombia, donde históricamente se ha protegido la arábica y no se ha permitido la siembra de robusta? Claro, si las condiciones de cultivo empiezan a cambiar y empiezan a ser desfavorables para la arábica y los costos de producción de la arábica empiezan a ser muy altos, pues una opción es el robusta, que sí tiene una variabilidad genética muy alta y además que el tipo de reproducción del robusta y el arábica son diferentes. Los arábicas se autofecundan en más de un 95%, entonces no se mezclan con otros árboles. En cambio, la robusta sí tiene esa capacidad de mezclarse y de hacer una polinización cruzada que le da mayor posibilidad de adaptarse a las condiciones climáticas, a las plagas, a las enfermedades, es mucho más productivo, la calidad en tasa no es tan buena, pero en productividad sí. Entonces, en vía de ser más rentable y de ser más sostenible, se abren todas las puertas para que el robusta empiece a ganar más terreno. Y de hecho, lo hemos visto, que en la medida en que se va dando esa variabilidad, el porcentaje de robusta sembrado en el planeta va aumentando. ¿Y cuáles son las posibles soluciones que se ve a esta encrucijada que tiene la arábica? Porque al final del día, pues todos creo que cuando nos dicen, bueno, es una arábica, pensamos en cafés más suaves, en cafés con notas bastante valiosas en el mercado, que todos queremos tener en nuestros cafés, y cuando pensamos en el robusta, aunque ya hay robustas especiales, pues pensamos no en estas características delicadas que tiene el arábica. Entonces, ¿qué posibles soluciones podría plantearse para esta encrucijada? Ya la industria está trabajando en eso, ya los centros de investigación alrededor del mundo están haciendo esa identificación de especies nativas de Etiopía, de la isla de la Reunión, donde hay una variabilidad genética increíble, y están empezando a desarrollar híbridos, están empezando a desarrollar material genético nuevo con base en el arábica y en estas otras especies y variedades que no se cultivan comercialmente para darle mayores herramientas genéticas al arábica para responder a los cambios. Y esto es un trabajo que lleva muchos años y que hay que invertirle mucho dinero para poder tener resultados satisfactorios. Y en la producción, pues hay que empezar a ver cómo empezamos a tener sistemas de conservación de suelos, en temas de sombrío en las zonas donde son necesarias, y empezar a tener una producción que se adapte mejor o que permita que las plantas se adapten mejor a los cambios que se están dando. Y así cuidar esa riqueza que tenemos en el café arábica, que como lo mencionabas, es ese sabor, esas características exóticas que tanto nos gustan. Y esa es la tarea y el reto que tenemos en la industria en este momento. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe. Recuerden que este espacio es de ustedes, pueden hacer todas las preguntas, todos los comentarios, nos encanta estar en contacto con ustedes y no olviden suscribirse a todas las redes sociales y bueno, les deseamos muy buen día y por supuesto muy felices cafés. Chao. 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 Chao.